La operación fue realizada entre el ejército, la policía y la fiscalía en los departamentos de Bolívar, Nariño y Norte de Santander. Esto dejó como resultado la destrucción de tres laboratorios y la incautación de droga que usted ya mencionaba. El ejército confirmó que ese tipo de operaciones contra el narcotráfico se seguirán desarrollando en todo el país. Tropas del Comando contra el Narcotráfico y amenazas transnacionales del ejército desarrollaron una operación en los departamentos de Bolívar, Nariño y Norte de Santander. Lograron afectar al narcotráfico con la destrucción de 5.8 toneladas de clorhidrato de cocaína, 7.5 toneladas de pasta base de coca y 30.3 kilogramos de heroína. Estos laboratorios artesanales estaban ubicados en zonas rurales de esos departamentos, generando según el ejército un daño ambiental. Evita la producción estimada de 11.5 toneladas mensuales, equivalentes a 22 millones de dosis, 2.905.500 vidas que no se pierden por el consumo de esta sustancia ilegal. En lo corrido del año han destruido más de 86,4 toneladas de cocaína.